Yo quiero darte a ti los cinco puntos que yo tuve que dominar, que yo tuve que aprender por tal de llegar al primer millón. Nadie le da validez a lo que está enfrente de nosotros. Tu primer millón de dólares a lo mejor comienza con un dólar, con cinco dólares. Lo mío comenzó con trescientos. Pero sin yo haber aprendido y dominado estos cinco puntos que te voy a compartir esta mañana, te aseguro que yo no hubiera llegado. Punto número uno. Yo no soy la persona más inteligente, pero aprendí el comercio práctico. El comercio práctico es muy fácil. Compras tú algo al precio de mayoreo y lo vendes al precio de menudeo. Compras algo a cinco dólares, lo vendes a diez. Esto es práctico. Si tú no entiendes el comercio práctico, no vas a poder enterar. Mira, no vas a poder tú llegar a otro nivel. Punto número dos. ¿Cómo logré al primer millón de dólares? Entendí por qué compra la gente. Entendí por qué la gente compra. Tú tienes que comprender por qué la gente compra. Y es para satisfacer una necesidad, un deseo. Cuando el empresario, cuando el novato quiere dar sus primeros pasos empresariales, piensa que la gente compra marca. No. La gente que no tiene dinero te pide la marca. Porque si tuvieran dinero, fueran corriendo a comprarla. Punto número tres que me llevó a lograr mi primer millón de dólares. Entonces, aprendí qué es lo que a mí me conviene vender. La mayoría de las personas quieren vender lo que ellos quieren vender. Es porque yo quiero vender esto. Literalmente, yo he viajado con gente a otros países. Hemos estado en fábricas. Hemos estado en expos donde hay miles de productos. Y ¿sabes qué me dicen? Es porque no mire nada que me llamara la atención. Y llegaste hasta Chira. Siguiente punto. No tienes nada si no duplicas. Es porque, Carlos Cocó, imagínate. ¿Cuándo me voy a hacer rico yo vendiendo en un Swatmeet? Imagínate. ¿Cuándo yo voy a hacer dinero vendiendo que los calzones que ya no me quedan en Mercari, que los juguetes de los niños? Pues es como le digo yo a mis empleados. Tú no te vas a hacer rico con lo que yo te pague. Tú te vas a hacer rico con lo que aprendes. Y póngase en práctica de aquí. El salario es para mantenerte. Y apenitas. Pero lo que tú puedas aprender, tú no tienes nada si no duplicas. Si ahorita tienes un pequeño negocio, ¿qué puedes hacer para aumentar tu alcance? La mayoría de la gente le tiene... Mira, ahí te va. La mayoría de la gente se conforma con el trabajo y ahí se quedó. Cuando ponen un negocio, se conforma. Ay, pues aquí me está yendo bien. Sí, y el día que la gente ya no puedo salir para la calle... Ay, es porque, Carlos, yo no... A mí la gente me recomienda. Es porque tú no entiendes, pero es porque a mí la gente me recomienda, Carlos. Ay, ¿cómo te está funcionando eso ahorita? Ay, tú no tienes un negocio hasta que tú no lo dupliques. Punto número 5. Aprendí a exigir más todos los días. Y no de la gente que me rodea, sino de mí. Todos los días aprendí a exigir más de Carlos Marqués. El 99% de la población quiere aprender cómo hacer menos. El primer millón te hace falta ejecutar y ir por tu propio camino. No hay ningún libro. No hay ninguna receta. Porque estos cinco puntos fueron los míos. Pero no vas a llegar a encontrar tus cinco puntos sentado haciendo nada. ¡Gracias!